Eddie Bautista, DJ Gaui, DJ Chuelo, yeah, desde Lima, Perú Hoy damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones, jesuitos y de buena actitud Hoy damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones, jesuitos y de buena actitud Aquí se trata de luchar, por una juventud que se pierde cada día En la maldad, en la calle, donde las jóvenes buscan afecto Nunca se han comprendido si se pierden en el sexo, en discotecas, otros la buscan La juventud se pierde, mucha fumadera, tomadera y música de moda Así no va la cosa, la juventud no espera una hora de ayuntas Vamos al alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones, jesuitos y de buena actitud Hoy damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones, jesuitos y de buena actitud Y en una esquina hoy la veo, una niña que vende su cuerpo Una institución de goberncitas que dejaron el colegio Muchos padres adolescentes que no tienen el dinero Para poder llevar a su hijo el alimento Y sigo viendo en la calle, que muchos jóvenes son violentos Y agresivos, defendiendo su barrio, la zona donde viven, donde ellos se han criado Y a eso aumentarme, los jóvenes que están drogándose Buscando que, otro cheque de eso mismo y la cadena siga extendiéndose Hoy damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones, jesuitos y de buena actitud Hoy damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones, jesuitos y de buena actitud Y nos damos cuenta de una realidad con la juventud Que tenemos que ir por ellos, por eso dice Tenemos hoy la misión de llevar la salvación Esta es con mucha pasión de nuestra declaración No hacemos nuestra canción de Jesucristo da la vida A los jóvenes de mi nación, díselo Tenemos hoy la misión de llevar la salvación Esta es con mucha pasión de nuestra declaración No hacemos nuestra canción de Jesucristo da la vida A los jóvenes de mi nación, díselo Desde Erima, Perú, para Puerto Rico DJ Kaui, DJ Chugero Oye, para las naciones del mundo entero Eddie Bautista, desde Club Record Ya tú sabes, Jesucristo de Cora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!